Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Abrazo grande para todos, bienvenidos otra vez a este canal de YouTube que es en realidad de ustedes y donde hablamos del fútbol profesional colombiano. Porque han pasado muchas cosas. En este miércoles nos pusimos al día por un ratico, después nos adelantamos, tuvimos partido ya correspondiente a la fecha 15, el clásico capitalino, entre Millonarios e Independiente Santa Fe. Hay nuevo líder en el fútbol colombiano, el Atlético Bucaramanga. Hay un entrenador que si no ocurre algo extraordinario se va a ir en las próximas horas. Atlético Nacional ganó y sigue en la pelea. Y de todo eso vamos a hablar con Betplay, que quiere recordarles que quedan unos pocos días, hasta el domingo de esta Semana Santa, para que ustedes participen por un Smart TV de 50 pulgadas que está espectacular. Tienen que suscribirse al canal de YouTube de Betplay, participar en la dinámica en Instagram y Facebook y tienen chance de quedarse con ese televisor de 50 pulgadas. Aplican términos y condiciones, no se queden por fuera. Esto va hasta el 31 de marzo. En la descripción del video, como siempre está, el enlace que los lleva a Betplay. Bueno, arranquemos hablando por el partido más reciente. La foto que tenemos aquí fresca en la memoria, lo que acaba de suceder hace algunos minutos en el estadio Nemesio Camacho del Campín. La victoria de Millonarios, tres goles por uno, ante Independiente Santa Fe. Santa Fe que llegaba mejor, si se quiere, futbolísticamente. Si ganaba hoy iba a ser el líder del fútbol colombiano. Está mejor posicionado el equipo cardenal, pero ha caído ante Millonarios que se mete en la pelea. Viene el equipo embajador de siete partidos consecutivos sin ganar y hoy esta victoria, por dos goles de diferencia ante el conjunto cardenal, le basta para volver a meterse en la conversación. En este momento, teniendo un partido más que todos los demás, Millonarios es noveno a dos puntos del octavo, que es el Deportivo Independiente Medellín y se mete, evidentemente, en la conversación. Ya vamos a repasar el calendario que tiene el conjunto embajador, que arrancó perdiendo hoy con anotación de Rodallega. Me parece que no hay mucha discusión respecto al penal claro de Diego Novoa sobre Moreno. Llega tarde Novoa, estira o la tira larga Moreno y es derribado por el portero del conjunto embajador. El cobro de Hugo Rodallega, muy bueno, con mucha violencia imposible para cualquier arquero, allá donde no llega ninguno. Un penal bien cobrado nunca será atajado, dice el dicho, y este caso pues creo que aplicaba a la perfección. Igual Novoa no adivinó el lado, pero si lo hubiera acertado, las posibilidades de llegar a ese balón eran realmente muy pequeñas. Empata Millonarios antes del cierre del primer tiempo, anotación de Cataño, un centro muy bueno de Hernández. Se quedó Independiente Santa Fe reclamando dos cosas. Primero, que Facundo Agüero había levantado la manito, estaba pidiendo asistencia médica. El árbitro no había ordenado suspender el partido. Aquí me parece que pasa sobre todo por un alto grado de desconcentración de la defensa de Independiente Santa Fe. No te puedes quedar esperando el juego limpio. Si llega ese fair play está bien, pero estás en un clásico. No te van a regalar nada y sí creo que acá pecó por inocente. De la gente de Independiente Santa Fe, que además reclama en algún momento que había dos balones en el terreno de juego. Es cierto, es cierto que cuando se activa la jugada hay dos pelotas en cancha. Pero el segundo no termina teniendo ninguna incidencia en el juego. Y en ese orden de ideas el árbitro central puede dar continuidad a la acción. Para mí, los leo en la cajita de comentarios, pero para mí es legal. Esa primera anotación del conjunto embajador. Que terminando el primer tiempo, ya en zona de reposición, minuto 45 más 4, encuentra el gol de Jordana. Pierna derecha de primera después de un tiro de esquina centro de Daniel Ruiz. Y es una jugada evidentemente preparada por millonarios. Y el fútbol tiene estas cosas. Esta tarde en el programa de ESPN valorábamos la fortaleza en el juego aéreo ofensivo de Independiente Santa Fe. Y cómo había sufrido millonarios en ese registro, sobre todo cuando le faltaban alguno de sus dos centrales titulares. Hoy no tenía a ninguno de los dos. Juan Pablo Vargas, que viene de regreso después de su participación con Costa Rica. Andrés Ginás, que está lesionado. Y se invirtió la historia. Y hoy millonarios le marca los dos primeros goles a Independiente Santa Fe con ese registro. Aprovechando, estando mucho más metido en el juego con un grado de concentración mayor. Al que mostró el conjunto cardenal antes del cierre del primer tiempo. En la generalidad, me parece que había desarrollado quizá mejor su plan de partido Independiente Santa Fe. Pero millonarios consiguió lo más importante, que son los goles. Ya en el segundo tiempo, me parece que entra más en partido el conjunto embajador. Va agarrando confianza. Le sirve mucho. Hoy sí, el partido pasado no lo vimos. Pero hoy sí, la presencia de los tres volantes ofensivos que pueden desempeñarse mejor en carril interior. Pero hoy tenían que ir a la banda. Hoy tuvo millonarios otra vez. Un rato muy largo por la lesión temprana de Arias. A Daniel Ruiz, a McAllister Silva y a Daniel Cataño. Y me parece que en el orden inverso son los de mejor rendimiento. Lo de Cataño mejor. Después lo de McAllister Silva y Daniel Ruiz. Pues todavía en una versión distante respecto a lo que sabemos que es capaz de entregar este jugador. Arrancando el segundo tiempo, hay una mano de Vanegas no sancionada. Para mí no sancionable. Es cierto que la pelota le pega en la mano después de un rebote en Delvin Alfonso. Y para mí no es penal. No porque venga de Delvin Alfonso. Porque al final este es un atenuante. Pero si la mano está en una posición no natural o hay un movimiento adicional que amplía el volumen del cuerpo. Debería sancionarse. Yo no veo nada de eso. Creo que no podía ser nada distinto Vanegas. Incluso me parece que viene cerrando el brazo cuando la pelota le pega en la mano. El segundo tiempo lo decía. Lo gestiona mejor. Desarrolla mejor su plan de partido el equipo embajador. Y al minuto 73 consigue la tercera anotación. Es un autogol de Hernández. Carvajal que había ingresado porque Jordana estaba exhausto, agotado. Pivotea bien. Luego McAllister Silva, Daniel Cataño que la gestiona muy bien. Mucho mérito de Cataño ganando la banda, tirando el centro. Y el defensa independiente Santa Fe, intentando evitar que la pelota tome contacto con el delantero centro. El nuevo delantero centro. El hombre más adelantado en el equipo local esta noche en Millonarios. Pues termina enviándola adentro. Millonarios en noveno en este momento. Tiene más uno en la diferencia de gol. El conjunto embajador. Y le quedan Fortaleza en Bogotá. Es cierto que es de visitante en el estadio de techo. Pero en Bogotá ya había explicado Alberto Gamero después de conocer el sorteo. Y más que el sorteo, la programación. Que ese partido tiene que afrontarlo con un equipo alterno. Porque el principal va a estar con la mente puesta en el debut en Copa Libertadores ante Flamengo. Que será el martes de la próxima semana. Deportivo Pasto, que es en condición de visitante. Pero es en la altura. Equipos que le duelan un poquito menos ir a enfrentar al Deportivo Pasto. Son los equipos de Bogotá. Junior de Barranquilla en condición de local. Real Pereira de visitante. Y Chico de local. No es un calendario tan sencillo. Pero me parece más amable que el de otros que están en competencia. Creo que acá la clave del asunto es cuántos de estos juegos va a tener que enfrentar millonarios con un equipo alterno. Pero evidentemente está metido en la conversación el conjunto embajador. Más temprano, un rato más temprano, en el juego de las 6 y 10 de la tarde. Atlético Nacional venció a Jaguares en la que para mí, y no sé si ustedes están de acuerdo. Los leo aquí en la cajita de comentarios a quienes tuvieron la posibilidad de ver el partido. Para mí es la mejor presentación del equipo antioqueño en este proceso naciente de Pablo Repeto. Que sí, había ganado el partido anterior, venía sin derrotas ya en el estadio Atanasio Girardot. Pero la mejor presentación, futbolísticamente hablando, del equipo antioqueño desde que llegó Pablo Repeto, la vimos esta noche en la victoria ante Jaguares. La primera anotación de Angulo, en una jugada en la que por supuesto me parece que hay que destacar la lucha de Emilio Aristizábal. La segunda anotación, después de una muy buena pelota que le mete Cepelini a Óscar Perea. Y cuando a Óscar Perea se la das con algo de tiempo y espacio, logra traducirte esa ventaja en tiros con veneno. Y eso fue la pelota que le metió Cepelini a Perea. Me parece que cumple con esos condimentos, controla muy bien a Óscar Perea. Y define para darle una victoria a Atlético Nacional, que venía intentando desde el principio de no ser por vanguera. Creo que el resultado habría sido amplio para Atlético Nacional en la primera mitad. Hoy impuso condiciones y sin ser todavía la versión, la gran versión que esperan los hinchas del conjunto antioqueño, pues me parece que esto empieza a parecerse un poquito más a la idea del entrenador. Y Nacional está vivo también. Tiene 16 puntos, también está a dos puntos del octavo. Tiene los mismos puntos de Millonarios y los mismos puntos del América. Estos tres grandes, que hasta hace tan poquito parecían con chances muy remotas, ganan uno en el caso de Millonarios, dos partidos en el caso de Atlético Nacional y América de Cali, y están metidos en la conversación. Me parece hoy muy difícil creer que los tres van a clasificar, sobre todo por la distancia que hay con los de arriba. Está ahí el octavo todavía chilingueando, que es el Deportivo Independiente de Medellín. Hay un aire mayor con el séptimo, que es Junior de Barranquilla. Y ya los seis primeros, pues me parece que sostienen una ventaja considerable. Nacional 16 puntos, le quedan Envigado, que es un partido, es una localidad diferente. Así como 100 Millonarios local ante Fortaleza, Nacional es local ante Envigado. Si bien no juega en su cancha, pues sí es en su territorio y van a llenar las graderías de sus hinchas. Le queda Fortaleza, son dos partidos obligatorios para Nacional. Luego Santa Fe de Visitante, Pereira de Local, Tolima de Local. Estos últimos tres equipos podrían ya llegar clasificados al duelo contra Atlético Nacional y el clásico ante el Deportivo Independiente Medellín. Me parece un poquito más complejo el calendario de Atlético Nacional, pero tiene un partido más que Millonarios y tiene la mente puesta únicamente en el campeonato colombiano. Porque a diferencia del conjunto embajador, pues ya Nacional no juega competencia internacional. Quedó eliminado prematuramente de la Copa Libertadores de América. Más temprano tuvimos la victoria de Atlético Bucaramanga. No es el mejor partido del equipo de Rafael Dudamel, pero creo que eso no era lo que importaba hoy. Hoy importaba ganar, acercarse a la clasificación, montarse en el liderato del campeonato colombiano con mucho mérito. A mí me parece que hay que aplaudir lo de Atlético Bucaramanga por las herramientas que tiene. Porque esos equipos con los que ha venido disputando el liderato Deportivo Pereira, Deportes Tolima, Independiente, Santa Fe, me parece que nominalmente, nombre por nombre, todos los tres que estoy mencionando tienen mejor equipo que Atlético Bucaramanga. Pero esto le da mucho más valor al conjunto Leopardo, al trabajo de Rafael Dudamel y a lo que ha hecho con esta nómina que me parece que ha venido evolucionando. Al principio decíamos, este es un equipo al que es muy difícil marcarle, pero que tiene muy poquito gol, el Atlético Bucaramanga. Ahora está consiguiendo los goles, el de hoy lo consigue temprano, penal, para mí es penal, vi alguna discusión, yo sí veo un contacto en la pierna del hombre del equipo Leopardo cuando está ingresando al área, es derribado. Buen cobro de Fabián Zambuesa y a partir de eso gestiona bien el juego. Creo que en el primer tiempo le llegaron un poquito por arriba, corrige eso para la segunda mitad y al final siendo un partido tranquilo, vuelvo y lo digo, sin ser la mejor versión de este Atlético Bucaramanga, consigue una victoria importante que lo encarama en la tabla de clasificación general y lo deja ahí, al borde, a un partido si se quiere desellar su boleto de clasificación para las finales. Sigue siendo muy difícil marcarle a Atlético Bucaramanga, pero a eso le ha sumado los goles y eso explica el gran momento que está viviendo el equipo de Rafael Dudamel, que ha perdido solo un partido en el desarrollo de esta Liga Betplay. Y otra noticia que deja ese partido es si no ocurre algo extraordinario, la rescisión anticipada del contrato de Hernandarío el Bolillo Gómez. Hablaba con una fuente ahora, hace un rato, me dice que están estudiando a esta hora en Río Negro, en Águilas Doradas, la continuidad del profe Hernandarío Gómez, pero que lo más probable por cómo se ha dado esa conversación inicialmente es que Bolillo no siga al frente de Águilas Doradas en un proyecto que pues al final no logró despegar y que no logró corresponder a lo que venía siendo Águilas Doradas, que yo sigo pensando que tiene un equipo, una nómina para estar en los ocho mejores de Colombia para disputar las finales, pero futbolísticamente muy alejado a el Águilas Doradas de Leonel Álvarez, de Lucas González, de César Farías. Llegó Bolillo y parece que todos esos pasos adelante que se venían dando, con matices diferentes, con formas de asumir el juego diferentes, por supuesto, porque no es lo mismo tener a Leonel que a Lucas, a Lucas que a César Farías, pero esos tres procesos habían sido exitosos en términos de clasificar a Águilas Doradas a las finales, de permitirle disputar un torneo internacional, de estar muy cerca de jugar una gran final del fútbol colombiano, y llegó el Bolillo Gómez y todas esas cosas que se estaban haciendo bien, sobre todo desde el protagonismo que asumía Águilas, desde la manera de afrontar los partidos en condición de local y en condición de visitante, como que el Bolillo cogió todo eso y lo tiró a la basura, y hoy de eso parece quedar muy poquito. Por eso la información que nos dan es que, pues está muy cerca de concretarse la salida anticipada de Hernán Darío, el Bolillo Gómez del conjunto antioqueño. Eso pasó hoy, en nuestra liga, en nuestro fútbol profesional colombiano, y a partir de este momento me pongo a leerlos ahí en la cajita de comentarios. Chao, gracias, abrazo grande para todos.